hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt Xtreme y siendo sincero es un poco tarde muy demasiado temprano pero quería como relajarme un poquito pues no estuvo un día un poco tenso pero bien vamos a ir a buscar algunas cosas que están disponibles por acá que son créditos y cajas más que todo porque porque necesitamos sacar como se llama eso algunos planos necesarios que necesito es bloquear porque se bloquea si está mucho tiempo abierto se bloquea por dios se bloqueó hasta el 0% listo se acaba de bloquear sí señoras y señores vamos a buscar la maestra que está haciendo que era la número 22% así que vamos a ver 14.800 créditos disponibles espero que no haya ninguna falla fallas fallas listo por fin casi no arranca siendo sincero no arranca casi pero bueno no vamos para acá y avancemos más rápido pronto pronto listo uff vamos a derrapar derrapa 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 vamos a derrapar como sea para recoger nitro vamos vamos a llegar hasta el final yo creo que sí pero necesitamos llegar de primeras me preocupa es que hay mucho de eso ven acá si podemos encontrar la salida acá sí muy bien vamos pues 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 excelente muy bien muy bien la prueba muy fácil muy pero muy fácil llevamos casi como dos o tres minutos acá y pues salió todo muy bien listo si listo 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 créditos dobles vamos 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 cargar 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 la la otra la otra el otro botón ya sube no ya sonó pero el otro botón ¿dónde está? eso no mostró el anuncio no le puedo creer cambiar aceite ay no no me da cuenta que toca cambiar el aceite en esta ocasión lásima no poder abrir esta caja pero no pasa nada, tenemos más cajas para abrir, y más cositas para destapar, una caja de plata personalización visual, la mejor es sacar la personalización visual, no sé cómo conseguir más personalizaciones visuales en este juego, sería genial conseguir más, pero vamos a ver, un derribo espectacular, sí, perdón pues si no estoy como más animado normal, pero no se preocupen, es algo completamente normal, especialmente por, estoy tan so tenso, super tenso, así que vamos a ver cómo nos va, listo vamos, tocame, tocame, tocame y mirad lo que pasa, vamos a salir volando, acá en esta oportunidad, pues me encanta, casi me salgo, la que le pasa, vamos, derrapa, vamos, tú puedes, no vamos a tener que repetir prueba, pero no pasa nada, no se preocupen, esto va a salir muy bien, no, gracias porque no está cogiendo el tema del jugador, sí, no lo está cogiendo por alguna razón, manda el anuncio y no lo, no lo, no hace de los créditos dobles, ni idea por qué, así que vamos, a intentar recoger la mayor cantidad de créditos, pero, de una manera normal, vamos, tenemos una pequeña cantidad de velocidad, acá, listo, otro, nitro, arrancado acá, vamos, quintos, cuartos, un derribo espectacular, vamos, pero, nos costó, un poco de, también, accidente, ahí, ahí, uff, accidente, vamos, 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 vamos Quinta posición, nosotros estuvimos en segunda, no gracias, vamos a volver a jugar, que vamos a usar una caja de plata, porque la tanto interesa en la caja de plata, porque la caja de plata tiene cosas interesantísimas, más que todo planos, y no se que planos podrían salir. A ver, estaba mirando también el tema de la, ¿cómo se llama?, de la tarea diaria, y resulta que te pide exactamente un vehículo de clase S, y pues tampoco lo tengo aquí disponible. Pero, ¿por qué me pide por clase S?, no tengo ni idea, pero hay que conseguirlo, desbloquearlo, cualquier vehículo de clase S, en lo posible. Así que vamos a buscar una que otra caja por ahí, son importantísimas. Vamos. Uy, no, 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 no. Uy, casi lo pierdo, casi lo pierdo. Casi pierdo el carro ahí, no puede ser. Vamos. Otra de segunda posición, no puede ser. tercera intentarlo otra vez volver a jugar iniciar carrera vamos a ver playa tailandesa una tecla para tenemos que ganar oye que pasa en esta ocasión que pasa seguimos por acá tenemos derrota hacer derrape esta vez estamos mucho más atrás que antes sexta posición tenemos otro nitro listo, genial por acá, por acá, por acá alcanzarlos vamos vamos vamos, 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 vamos tú puedes, tú puedes por la segunda posición listo, primera no, 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 no otra vez perdida según la posición no puede ser llegando mira me estrello tercero Intento otra vez En Evil No gracias Ay no, siguiente Vamos Por qué no sale esa carrera Por una caja de plata Vamos a terminar con esta carrera Yo creo que si sale bien La terminamos acá No quiero que se extienda demasiado A más de 15 o 20 minutos Porque está un poco larga Listo Derrapemos Derrape Corre Uff Vamos a ir por aquí Y recarguemos el nitro Listo Estamos en segunda posición Aprovechemos esa posición Para intentar ponernos mucho mejor Que es Que es La anterior Listo Tratemos de superarlo Listo Sin errores En esta oportunidad Muy bien Me está ganando Me está ganando Vamos, destruye, si, que cosa, que cosa, que cosa, casi no se logra, casi inicia el juego ya con dos vehículos, dos carreras, no se cuantos llevamos de grabación, no gracias, grabar 20.300 créditos, una caja de plata, aquí trae la caja de plata, ay por favor, algo, planos de vehículos, necesito, necesito cámara SS, ay Hammer H, ay HX, pero no necesito ese bendito carro, cambiar aceite, no te lo puedo creer, pido un carro y me sale otro, no, puede ser, nos queda una caja de plata, cuántos llevamos de tiempo, igual no, vamos a verlo hasta aquí, ya son casi 14, 15 minutos, si contar el tema de los alucios, que son muy muy corticos, de unos cuantos segundos, así que, vamos a verlo hasta acá, espero que les haya gustado este video, perdón por el estrés, perdón, si, si, se escucha un poco tenso, pero no, se preocupe, es por ustedes, así que, nos veremos en un próximo video, ya saben, ya hay una, pero necesitamos más, ay, este, cuánto le faltan, todo faltan 10, faltan bastante, va a terminar desbloqueando un S de clase A, que, el clase S que necesitaba, más adelante, así que, vamos a verlo hasta acá, más que todo por el tema de, pues que está esto, ahí está la otra Hammer, este tiene H1, ah, sí fue la H1, ok, o fue la otra, no, sí, ah, sí fue la otra, sale uno, un solo, una sola carta de vehículo, hay más cualidades, sí, chévere, pero, vamos a verlo hasta aquí, porque si no, me duele, ahora sí me siento un poco mejor, y puedo ir a dormir más tranquilo, mmm, bueno, falta el Ariel, el Ariel, digo, sí, el Ariel, no más, para desbloquear este vehículo, que está también chévere, así que, espero que les haya gustado este video, nos veremos en la próxima oportunidad, ya, así que, adiós, chau.